El doctor Lisandro de Maorque viene a entregarnos barbijos descartables, por un lado, para todo el personal del parque, para el que esté trabajando, porque ustedes saben que nosotros estamos con las actividades absolutamente reducidas, y también barbijos rosas, para en este mes de octubre, en el que siempre la provincia de Misiones ha desarrollado distintas actividades que tienen que ver con poner en agenda la prevención del cáncer de mama. Nosotros desde el Parque del Conocimiento hacemos nuestro aporte, venimos trabajando hace un par de meses en la confección de una guía, que es la guía esta de autoexamen mamario, que fue elaborada por la doctora Alejandra Méndez, del Predigma y de Actitud Misiones, que son estos colectivos que trabajan fuertemente desde la salud en la prevención del cáncer de mama, y bueno, con su asesoramiento generamos esto, que es bueno, con el auspicio del Parque del Conocimiento, que también se lo vamos a entregar al IPS para todos los afiliados. Desde el IPS estamos entregando un barbijo por algún insumo importante para la comunidad, en este caso información, que Claudia Gauto, del Parque del Conocimiento, nos ha dado muy amablemente, una folletería que vamos a repartir a todo el Instituto de Previsión Social, ¿no es cierto? Folletería que fue confeccionada por la doctora Méndez, una experta en la temática en prevención de cáncer de mama, y lo importante de todo esto es justamente lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, concientizar, informar y educar a la población, que sepa la importancia de que el cáncer de mama es una patología maligna muy frecuente en las mujeres, ¿no es cierto?, y que con métodos diagnósticos precoces, oportunos y de alta calidad se pueden hacer tratamientos, seguidos tratamientos con un alto índice de curación. Entonces realmente todas las mujeres tienen que acercarse a su ginecólogo, a su mastólogo, y hacerse los estudios para así prevenir patología, en estadios preclínicos, antes de tener alguna sintomatología que ya hablaría de un estadio avanzado de una patología. ¿Es fundamental que esta campaña se replique en otros organismos? Es fundamental porque los días mundiales, en este caso el del cáncer de mama, son y se crean para concientizar a la población. Entonces cuanto más concienticemos, repliquemos, informemos, más vamos a poder prevenir. Todavía vemos mujeres que consultan en estadios tardíos, o mujeres que por miedo, por desinformación, no pueden acceder a una mamografía, ¿no es cierto?, a un estudio diagnóstico sencillo, indoloro y de alta sensibilidad. Y como decía recién la doctora Méndez, tenemos una cantidad en la provincia muy importante de mamógrafos, 29, cuando hace pocos años atrás no contábamos con este número. Entonces realmente hoy tenemos al alcance de la mano este método diagnóstico de alta calidad para llegar a un diagnóstico oportuno, precoz y así salvar vidas. ¿Dónde van a entregar estas guías? Estas guías las vamos a entregar en principio en el instituto, nosotros hemos hecho también algunas que también fueron asesoradas por la doctora Méndez, que también es importante comunicarlo, nosotros el día lunes vamos a estar dando una charla con la doctora Méndez a todo el personal del instituto, porque desde el IPS en esta gestión estamos con el eslogan de más prevención es igual a más salud. Entonces realmente creemos que la información dada por expertos, por profesionales idóneos en cada una de las materias, ayuda muchísimo en prevenir enfermedades, patologías graves como el cáncer de mama, y bueno, en ese horizonte estamos abocados para trabajar. Es muy feliz por haber concretado algo más para aportar a la mujer misionera como esta pequeña guía de autoexamen que va a llevar a acercarnos de alguna manera. Este año es un poco cerca tuyo, es lo que queremos transmitirle a las mujeres, el cuidado y la importancia que tienen en el realizarse los controles sanos. Nosotros que trabajamos en la prevención, como decía el doctor, el presidente del IPS, el doctor Belmahor, la prevención cambia el paradigma de lo que es el cáncer, ya que no nos vamos a morir de un cáncer de mama si lo detectamos en tiempo oportuno. Por eso este mes de octubre a nivel mundial trabajamos con la información que gracias a ustedes la replicamos en todo, y llegamos a distintos lugares, a distintas casas, y bueno, y hoy plasmado a través de esta pequeña guía que es un poco de lo que yo vivo en el consultorio, de los cuestionamientos que me hacen las pacientes, de los miedos que tienen las pacientes, de los mitos que existen sobre la mamografía, de que si me duele, porque me puede provocar un cáncer de tiroides, si me palpa un nódulo y no me duele, no me hago, si no tengo antecedentes, no me hago. Entonces es un poco, esto es lo que quisimos plasmar, y gracias a la ayuda del Parque del Conocimiento, de la doctora Gauto, que tan amablemente siempre colaboró con el grupo de Actitud, nosotros formamos un grupo de enlace, por decirte así, entre todo lo que sea privado y público, para poder ser más fuertes y llegar a distintos lugares. Trabajamos con la gente de Lancet, con la gente de LASOS, que son grupos de autoayuda, trabajamos con entidades privadas, con el grupo de mujeres de la CAMEM, todo el mundo quiere colaborar, y esto motiva mucho, porque siempre tenemos a alguien conocido con alguna enfermedad como el cáncer, ya sea de mama, ya sea de cualquier otra índole, y si bien hoy, octubre, este mes hablamos de mama, sabemos que cualquier enfermedad, a nivel de llegar a tiempo, cambia todo. O sea, hablamos de calidad de vida y sobrevida libre de enfermedad, por mucho tiempo, que también impacta en lo económico, porque pensemos, cuando yo más temprano llego, menos agresividad tengo en los tratamientos, menos morbilidad, o sea, que la paciente quede en su casa o internada, y a su vez también habla de una productividad, porque está bueno ir a trabajar, tuve un proceso, me curé, y ya me inserto laboralmente a trabajar, porque eso me hace bien, no me excluye socialmente, entonces hay muchas razones para estar contentos y trabajando este mes, y aunados con todas las instituciones, hace que esto tenga mucho más valor. Doctora, ¿cuándo es el momento para empezar con los controles? Y el momento siempre, según las recomendaciones, es a partir de los 40 años, todos los años, una mamografía, pero si hay antecedentes familiares, empezar 10 años antes, y tratar de tener una mamografía de base a los 35 años. Después cada especialista va a trabajar individualmente con cada paciente, cada paciente va a tener su tiempo, su dedicación, esto es individualizado, yo tengo pacientes jóvenes que han empezado con una ecografía, pero el nódulo no fue lo suficientemente definido a través de este método, y tuve que pasar a hacer una mamografía, necesito hacer, la uso, no es que esté contraindicada, sino que tiene que estar bien guiada, y lo que les decía es de hablar de alta calidad, no es una mamografía, una foto y listo, tiene que haber un antecedente, tiene que haber si hubo una cirugía, tiene que haber si hubo un antecedente directo en la familia, tienen que ser médicos especialistas en el área para poder llevar adelante esta misión, que es la detección precoz. ¿Crecieron los controles en el último tiempo con toda esta concientización que se está haciendo? Muchísimo, yo les hablaba hoy de que hablamos de que tenemos en la provincia 29 mamógrafos, públicos y privados, imagínate, a diferencia de 20 años atrás, cuando yo vine había dos mamógrafos, de los cuales hacían cuatro mamografías por día, nada, yo venía a hacer, nosotros trabajábamos en un centro de investigaciones de 300 mamografías por día, cambió la temática, fue creciendo gracias a estas políticas públicas y privadas que se enlazan y difunden la importancia de los controles, cambió mucho y cambió el tiempo, el estadio de detección, es lo que hablábamos, detección precoz, y eso cambia la vida de la paciente, en la morbilidad, en la parte estética de reconstrucciones, que también tiene el Ministerio de Salud, leyes que amparan a las pacientes que deben ser tratadas con cirugía más agresiva, a veces no por llegar tarde, sino por la biología tumoral, necesitan cirugías más agresivas, como una mastectomía, eso genera un impacto psicológico importante, y hoy Salud Pública tiene todo el equipo preparado en el hospital para reconstruir y volver la vida a la normalidad, y ha crecido mucho, en estos últimos años exponencialmente el diagnóstico temprano.